¡Ey! ¿Y qué? ¡Pasa esta velería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos... ¡Oh, joder, qué gallo, ¿no? A un nuevo vídeo de Crash Bandicoot Madre mía, qué fail estoy en las presentaciones de este juego, ¿no? Bueno, estamos en la isla Wumpa Estamos en la segunda isla, ya lo sabéis Y tenemos este nivel en el que tenemos una llave Una de las dos llaves que hay en el juego, al parecer Y no sé si... No sé cómo se conseguirá, la verdad, supongo que pasándose el nivel O hay que hacer algo especial, no lo sé ¿Quieres controles como los de antes? Prueba con los botones de dirección ¿En serio? ¿Se puede jugar con los botones de dirección? No lo sabía La verdad es que era bastante incómodo Era bastante incómodo jugar con los botones de dirección Mucho más cómodo el joystick, ¿no? Vale, sí, 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 sí que se puede jugar Primera noticia que tengo de eso Bueno, da igual, es mejor jugar con el joystick Sin duda, vaya Vamos a pillar esto A ver, voy a girar un poco por aquí Si algo... No, no parece que haya nada Por aquí atrás no es Pues nada, pues para adelante Hombre, nuestro amigo el fuego Nuestro... He saltado porque pensaba que se quitaba Pero no, no se quitaba Vale, he estado consiguiendo vidas Porque lógicamente... Puede que tengamos un problema, ¿no? Si no consigo vidas Y no quiero tener ese problema Vale Vale, se quita el fuego Pasamos ¡Hostias! Vale, vale, vale ¿Por qué me ha tirado? ¿Por qué me ha tirado? Estaba en el del medio Supuestamente en el del medio No sé por qué ha girado Habéis visto que al final se ha puesto Se ha puesto como se tenía que poner No sé, muy bien No sé, muy bien A ver Se quita el fuego Saltamos en el primero Saltamos aquí Saltamos aquí Y aquí Vale Eso sabemos pasarlo fácil Lo único que no sé No sé por qué me ha tirado, la verdad ¡Ojo! Vale Quitamos ahí al murciélago ese Perfecto Vamos a meternos aquí He visto a Kwaku Puede ser A ver, ¿qué es lo que hay? ¿Hay una caja? Bueno, tío Rompo, tío No sé si había algo Pero da igual, lo he roto Vale Dejamos pasar a estos A ver si a este le doy Y se van los murciélagos Vale ¡Hombre! ¿Qué haces todo aquí? A ver Vale Lo quitamos Y aquí, ¿qué más murciélagos? Los murciélagos son un poco pesados Este, ¿qué? ¿Va a saltar para acá? ¿No salta para acá? ¿Qué hay que hacer con él? Ah, vale Sí Se puede Se puede matar saltándola así Vale Vamos a esperar a que pasen los murciélagos No me dan Matamos a este Y Llegamos a un checkpoint Vale Bien Una nueva vida Y un checkpoint que nos viene bastante, bastante bien Vale Hay que saltar aquí Uf Casi no llego, ¿eh? Casi no llego Vale Dos vidas más ¡Ojo! Ah, está bastante bien el tema vidas, ¿eh? El tema vidas está bastante, bastante bien Veinte tenemos No sé cuántas conseguí Conseguí como Dieciocho o así, creo Sí, de hecho lo habréis podido ver al comienzo Vale, esto es complicado A ver No, igual no es tan complicado como parece ¡Hostias! Casi me como eso Vale, vamos a ver Vamos a ver Hay que estar atentos Hay que ver cómo va eso Vamos a romper esto Nos llevamos todo Y estamos a punto de conseguir una nueva vida Vale, a ver Con la calma, con la tranquilidad Y fijándonos bien Vale, a ver No sé cómo se hace Vale, igual Tengo que saltar aquí ¿Llegaba? No sé si llegaba, ¿eh? No sé si llegaba No sé si llegaba Deberíamos ver Eso ahora Otra vez Ahí me la he jugado Ahí me la he jugado No sé si llegaba, ¿eh? No tengo ni idea Vamos a verlo Vamos a verlo Sé cómo se hace Vale, vamos a ir con la calma Con la tranquilidad Ahora de aquí Tengo que saltar Calma, calma, calma ¿Vale? Calma Tranquilidad Casi me tira, ¿eh? Casi me tira esa mierda Joder Vale Saltamos aquí Rompemos las cajas Otra vez Cada vez me dan menos, ¿no? No sé si es aleatorio O cada vez me dan menos Vale A ver Saltamos Vale Saltamos a este Vale, he saltado a este Por si acaso No sé si me puedo meter ahí, ¿eh? ¿Puedo meter ahí? A ver Voy a coger el checkpoint Joder No vamos a hacerle tonto Sí, sí Me puedo meter aquí Vale Estaba cuaco ahí Vale Vale Pues pasamos por aquí Vamos a esperar Hay murciélagos, ¿verdad? Sí Se veía venir Se veía venir Vale Fuera este Eh, cuidado Ah, vale Los murciélagos están en el camino este Ah, vale Muy bien Muy bien Vale Saltamos aquí Saltamos aquí abajo Vamos a esperar a que pasen Y con la tranquilidad Matamos a este Me habéis visto que claramente le he dado, ¿no? No, no No soy el único que ha visto que le he dado claramente ¿No? No No Creo haberle dado Creo haberle dado Pero vaya Si dicen que no Pues no le habré dado Vale Fuera Los camaleones estos Son un poco Un poco pesadillos ¿No? ¿Cómo va eso, tío? ¿Cómo se pasa eso? Ojo, ojo, ojo Ojo porque eso Pinta chungo, eh Pinta chungo eso Vale Vamos a pasar por aquí Fuera los murciélagos otra vez Son un poco pesaditos La verdad Vale Vamos a quitar este también No sé No sé por qué el agua mata a Crash La verdad No lo sé ¿Me lo podría explicar alguien? ¿Por qué? ¿Por qué muere con el agua, tío? ¿Es alérgico? No se puede ser alérgico al agua, lógicamente No lo sé No lo sé Vale Vale Fuera este Vale Pensaba que no le iba a dar, eh ¿Cómo se pasa eso? Igual hay que saltar por fuera Y meterse otra vez A ver Voy a ir Ahora me voy a parar, ¿vale? Ahora me voy a parar Ahí Vale A ver Vamos a esperar Vale Solo tenía que esperar, tío Solo tenía que esperar Vamos a ver esto ahora Porque a lo mejor esto también Hay que esperar Simplemente Vale Pues sí, sí Sí que había que esperar Solo había que esperar Vale Ojo Vale, la plataforma esta de aquí Se quita Importante saberlo Vale Y hay que tener cuidado Con el fuego de abajo Porque está hecho Lógicamente para Quemarte Vale A ver A ver La plataforma esta no se quita Lo que tengo que hacer Ahora Vale Vamos a esperar esto Vale Uff Casi Casi la lío Vale Mierda Mierda Me la he pegado Ojo Si voy sin parar 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 Pues igual sí que tengo que pararme No, no Pero si lo hacía sin parar Bien hecho Digamos Llegaba ¿Veis? Tienes que pararte Un poquito Ojo, ojo, ojo Ahora Vale Aquí sí me voy a parar Porque aquí con el fuego y eso Igual la liamos un poco Menos mal que estaba la plataforma esa de ahí Si no ¡Hostias! Que bien, ¿no? Que bien, que bien, que bien, que bien, que bien No he saltado bien ahí Bueno Es evidente, ¿no? Vale Vale ¿Veis que? Sí Se puede hacer sin parar Esto no, porque está al fuego Si no, también Vale, ahora ¡No! ¿En serio? ¿En serio? A ver, voy a intentar no caerme A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale Vamos a esperar un poco Esperamos un poco Hay que esperar un poco Vale Bien Y esta parte Es la parte chunga, digamos Vale Vale, ahora Joder Voy a romper eso Primera ficha de carga ¿Pero cuánto dura este nivel? ¿Cuánto dura este nivel? ¿Cuánto es el largo este nivel? Es que no me van a llegar las vidas Estoy viendo que no me llegan las vidas ¿Vale? Listo Eh, checkpoint por aquí, ¿no? Por favor Vale, tío Y estoy viendo una de saltar ¿Por qué no salta? Ahora Vale ¿Por aquí hay algo? No, no aparece Eh, ¿dónde hay un checkpoint? Por favor A ver Esto Ya sabemos cómo pasarlo Vale Y checkpoint Vale, gracias Hacía falta, eh Hacía falta checkpoint A ver Eh Wow, 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 wow Vamos a calmarnos Vamos a ir con tranquilidad A ver Están las plataformas debajo Y están los bloques de arriba Vale Bien Casi me paso ahí Vale Listo Aquí Uff Eh Llegamos aquí Vale Tenemos una Kuwaku Tenemos un par de vidas Eh Que vienen bien, vienen muy bien Porque he estado perdiendo Bastantes Y ahora aquí En principio esto es fácil Vale Vamos a matar a este Y vamos a esperar Porque aquí los murciélagos Sí que me pillan de lleno, eh Vale Meno mal que le he dado Vale A ver Vale Esto aquí Y aquí hay fuego Aquí hay fuego Que lo vamos a pasar fácil Vale Bien Eh Quería romper la de en medio Pero no he rotado en medio Je Increíble Eh Estadía Estoy a punto de conseguir una nueva vida Y me he caído Je Me he caído Cómo no Vale Por lo menos no he muerto Eso es importante A ver Vale Vale, bien Uff Es largo esto, tío Quiero terminarlo ya Por no perder más vida Vaya No por otra cosa Vale Saltamos aquí Hostias Que esta se mueve Vale Vale, no me he fijado en eso Vale Checkpoint Vale, gracias Aquí Hay una caja transparente Esto qué es, tío Esto Esto cuándo se va Cuándo va a dejar de ser Transparente Este qué hace No sé lo que hace Pero me ha reventado Vale, a ver Esto qué Vale, ahora que se quitan los tres, ¿no? A ver ¿No le doy a los murciélagos esos o qué? A ver Ven para acá Vale, pues Fuego Vamos a esperar a que pasen los murciélagos Que están a caer Vamos a esperar a que se active el fuego Vamos a esperar a que se quite el fuego Y pasamos Vale, en realidad no me dan esos Aquí sí me dan Si no me cargo a ese Hostias, estos son cuatro Hay que ir a toda hostia Vale Se llega, se llega En realidad fácil A ver ¿Soy capaz de saltar aquí? No, tendría que haber aprovechado, ¿no? Vale, no voy a poder pillar eso Y es una pena, la verdad Ojo Esa cara es la de La de Cortex Vale, interesante Vamos a mirar esto, ¿eh? Vamos a mirar la secuencia de esto Porque esto es Es una maldita locura, ¿no? He ido por He ido por ir realmente Eso Eso es una locura ¿Me tengo que aprender esa secuencia o algo? A ver, a ver, a ver Vale, fuera Vale, se van a quitar los tres Vale, perfecto Fuera este Vamos a esperar a que pasen No sé cómo pasar esa parte de ahí Vamos a estar muy atentos ahora Porque si no podemos tener un problema Vale, estos pasan El fuego se enciende El fuego Se apaga Pasamos por acá Y hay que estar muy atentos a eso No me he quedado No me he quedado con Con como esto, ¿eh? Vale, este sí Este Este sí Este pasamos a toda hostia Y Saltamos ¿Por qué no ha saltado? No ha cogido el impulso necesario para Subir a esta caja Pues nada La rompemos Ya Ya intentaré eso A ver Son cuatro, ¿no? Son cuatro Se pone uno Se quita de este Lleva una secuencia Hace siempre lo mismo Eso sí Tengo que buscar el momento de meterme Ahora no, quizá Pero aquí un poco Vale Y aquí hay tres Con plataformas que se quitan ¡No! En serio, tío Me he metido para adentro, tío Joder Nada Pues nada No pasa nada Bueno, en realidad sí que pasa Vale Mirad con qué velocidad lo he hecho ahora ¿Veis? Salto en esa caja Y no llega No coge impulso necesario, digamos Para Subir a esta otra Vale Ahora, ahora, ahora Vale Vale Listo Aquí Vale Era bastante fácil, la verdad No sé por qué la he liado antes Pillamos esta vida Y pillamos El checkpoint Vale Nuevo checkpoint Segunda ficha de De cara Y a ver A ver A ver A ver A ver Porque podemos tener un problema Con esto Vale Bien Lo hemos hecho bien en la primera Increíble Pillamos otra vida más Y a ver esto cómo va Vale Se quita ese Se quitarán los bloques estos Vale Bien Vale Pasamos aquí Ahí hay una vida Que me molaría coger Vamos a intentar cogerla Por aquí se puede pasar Por aquí se puede pasar Y me llevo Ojo, una cara Vale Vale Aquí tenemos la primera bonificación Que no vamos a poder hacer Porque no ha cogido las tres Pero bueno Aquí tenemos esta Y de estas Y tenemos ya las tres ¿Dónde está la bonificación Para cogerla? O es que son cuatro Ojo Puede que sean cuatro A ver Vamos a esperar No hay que ir con prisa En ningún momento Vale, aquí está Vale La bonificación sirve como checkpoint Así que esto es bueno ¿Cuánto tiempo llevo? Llevo 16 minutos A ver Largo el nivel Es bastante largo El nivel Vale Igual la acabo de liar Vale, pues Igual si la he liado un poco Igual si la he liado un poco Bueno, pues Da igual Pillo un par de vidas He perdido a Kuwaku Que es Jodido Pero bueno Llevo 17 minutos Bastante largo 52 de 90 Es lógico Que me he dejado cajas Pero Pero A ver Es largo Es largo Y queda todavía Vale Vamos a esperar Porque no he No he ido bien Para subir Vale Vale He saltado Y me he chocado con eso Tío Vale La que me he pegado Ha sido bestial Pero por lo menos No he caído Por lo menos No he caído Bueno A ver No he caído No he muerto Quiero decir A ver Es complicado Es complicado De saltar De una plataforma A otra Porque saltas Y Es que no llegas Tío Saltas y no llegas Tienes que saltar Bien Y no estoy saltando bien Me estoy chocando Con algo invisible Es que no llega Tío Crash Ya te podías enganchar O algo A ver Vale 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 Esta parte Es chunga Y si no salto bien Ya al principio Tenemos un problema Vale Esto Esto si Eso ya lo tengo Completamente Dominado Estas plataformas No Para nada ¿Veis tío? Es que ¿Con qué me estoy chocando? Si se puede saber No 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 Es que Es que no puedo ¿Cómo lo he hecho antes? Oye Oye ¿Cómo lo he hecho antes tío? ¿Cómo lo he hecho antes tío? Que no soy capaz de saltar aquí Madre mía Pero Esta si Pero la otra tío La otra estaba chunguísima tío La otra estaba chunguísima Vale Igual hay que esperar un momento justo Igual si eh Igual Igual si No me jodas tío No sabe que me iba a caer Vale Checkpoint Gracias Hacía falta eh Hacía falta ya te lo digo Vale Vale Eso veis que lo tengo ya Bastante dominado A ver ¿Por aquí me puedo meter? No No me puedo meter por aquí Pero por ahí yo creo que si se puede ir eh Por ahí tiene pinta de que se puede ir Bueno No tengo prisa Hola buenas No Pero si lo he matado ¿Por qué me he empujado? Está ahí el final del nivel eh Está ahí el final del nivel Está ahí el final del nivel Y yo me he caído Eh Vale Me vuelvo a caer Eh No sé por qué No sé por qué me ha tirado No tengo ni idea No tengo ni idea De por qué me ha tirado A ver Vale Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Saltamos aquí Esto lo tengo dominado Ya lo he dicho Este hombre Está ahí esperando Solo para tocar los huevos Por lo que parece A ver Yo creo que aquí Puedes saltar Y meterte para allá Para adentro Pero no lo voy a hacer No hay ninguna necesidad De Alargar esto más Vale Tenía que esperar a que saltase él No me preguntéis por qué Porque No sé Vale He roto eso sin querer Pero no pasa nada Porque aquí Esto si lo podemos pillar Podemos pillar estas dos vidas Que nos vienen muy bien 17 vidas Ah no 18 Joder Pues hemos acabado bastante bien de vidas 61 de 90 Lógicamente nos ha faltado bastante Nos ha faltado la bonificación de Cortex Y algún hueco más En el que seguramente Nos podríamos haber metido 21 minutos prácticamente Para pasarme en este nivel Eso sí No era tan complicado como Como el último de la primera isla Y lo que no sé Es el tema de la llave El tema de la llave No sé No sé exactamente Cómo se consigue Ya lo veremos Cargando islas Wumpa Nos queda un nivel En principio de esta isla No sé si lo haré ahora O lo dejaré Para el próximo episodio Porque ya va Aquí Llevamos aquí Un buen tiempecito Koala Kong Jefe Tenemos jefe Yo creo que lo vamos a dejar Para el siguiente episodio Vale El último nivel de la isla Contra el jefe Contra Koala Kong Por aquí seguimos teniendo Este nivel Que no se activa Veis que hay un nivel Ahí delante Pero No sé No se activa No se puede hacer nada Al momento con eso Y yo creo que para el siguiente episodio Veremos a Koala Kong Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Si es así Podéis dejar un like ¿Cuál es el tiempo? 5 minutos y medio ¿Veis? Para ganar El El mínimo El mínimo 5 y medio 5 minutos y medio Hemos echado 22 He muerto bastante La verdad Pero bueno Da igual Da igual Tío Hay que morir Tío Hay que morir Estoy aprendiendo todavía Estoy en fase de aprendizaje Ya cuando lleguemos a Crash 3 Ya seré mejor jugador de Crash Y no moriré tanto O eso espero Espero que os haya gustado Este episodio Y sabéis que si es así Puedes dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós